Como injusta, así considera la presidenta ejecutiva de la CAE costarricense Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, la situación de colapso en el hospital Escalante Pradilla, porque los otros hospitales de la zona sur no hacen lo que les corresponde que sean resolutivos y no tramitadores. La jerarca estuvo en el Centro Médico Regional, como parte del seguimiento a la situación de salud que se tiene en Pérez Celedón, que incluye también el primer nivel de atención. También dijo que la institución es una sola y que hay muchos hospitales nacionales que deben atender los pacientes. Esto fue parte de su intervención. Me da mucha pena oír el tema de los 60 días y les pido urgentemente que coordinen. Acuérdense que toda, o sea, nosotros, aquí está la directora de redes, ustedes son una dirección regional, pero la caja es una y hay tres hospitales, creo que hasta la juega a veces está haciéndolos, ¿verdad? Y Heredia. Por favor, o sea, ese costo que hay ahí es para todo el país y sus índices bajan. Justo eso venía a ver hoy. Ya había pedido a Doña María, los quiero ir a ver los días cama, porque es muy triste cuando, yo no les puedo decir cuántas quejas recibo al día, pero son muchas, pero una de las que se está volviendo más frecuente es que nuestros asegurados hacen fila en cama y les decimos, no se puede ir porque pierde el campo, cuando perfectamente podríamos decirle, venga en dos días, venga en tres días a tal hora. Y eso muchas veces mortifica a nuestro paciente y a su familia y tenemos una cama menos para alguien que puede ser que la requiera. Ese es un esquema de análisis que con Doña Marielos tenemos que entrarle fuerte. Sin lugar a dudas, esta dirección regional ha visto de alguna forma que los servicios de los hospitales del sur-sur no están resolviendo. Entonces, ¿qué pasa? Todo viene acá, doctora, ¿sí o no? Tienen que buscar resolver y no se vale que dos salas de cirugía del hospital de Osa hayan dejado de funcionar. No se vale. Porque eso afecta a la población que está ahí y a ustedes. Entonces, tenemos que trabajar muy coordinadamente porque los recursos que nosotros utilizamos son los de todos ustedes y los tenemos que usar responsablemente. Si nosotros usamos los recursos responsablemente y si cada hospital logra atender para lo que se comprometió cuando lo construyeron, les aseguro que ni listas de espera tendríamos. Pero se dañó una máquina y se quedó dañada y ahí no es culpa de nadie o es culpa de todos. Y esa práctica tiene que olvidarse. Y no es solo mandar una nota a la gerencia médica y ya yo me desentendí. Porque la responsabilidad es de todos y cada uno de ustedes y las juntas de salud en esto nos apoyan muchísimo. Pero yo creo que aquí todos tenemos que jugar un papel importante y no dejar que las cosas se caigan y después llegar a pedir mire, hay que construir algo nuevo porque se cayó. Mire, se dañó la máquina después de dos años de no usarla. O mire, no se hicieron los contratos y se dañaron y nadie le dio mantenimiento. Perdón, eso no se vale. Son recursos públicos y los tenemos que usar bien. 60 días de una persona en una cama, alguien tiene que ser responsable de eso. Son miles de millones y no estamos resolviendo y le estamos deteriorando la salud a las personas. Aquí no es un tema de buscar responsables, es de buscar soluciones. Y eso lo hacemos entre todos. Pero más que pedir plazas, tenemos que ser muy responsables en decir si todos estamos cumpliendo la responsabilidad que nos corresponde. Y claro, tenemos colapsado este hospital y los otros y los que están atrás. Dos salas de cirugías fuera de servicio con especialistas. Ahí hay especialistas. Estaremos sacándole el jugo a esos especialistas. Ahí hay una anestesióloga. Ahora en la crisis que tuvimos, esta fue la región que estuvo en peores condiciones. Pero no era porque no hubiera especialistas. No se les llamaban guardias. Entonces yo creo que la reflexión, aprovechando el espacio, y perdonen por la regañada y de paso para todos, porque yo creo que esto es una reflexión de que todos tenemos que cumplir la responsabilidad y la obligación que nos corresponde. Pero los hospitales que están, OSA, San Vito, Buenos Aires, tienen que empezar a resolver y no ser tramitadores de pacientes. Vean, ir al hospital de OSA y ver que no tienen ambulancias y que están estrelladas y que es más fácil contratar que arreglarlas, perdónenme, pero no se vale. Es la plata de los costarricenses lo que está en juego. Y sí vamos a ayudar muchísimo a Pérez de León. Les aseguro que vamos a ayudar a esta región. Todavía no podemos hacer la comunicación que pronto esperamos poderles hacer, pero esta región tiene muchos años de sufrir el descuido, el desgano, de no hacer las cosas, la infraestructura, los ebais en tiempo. Y ya yo creo que va siendo hora de que pongamos las cosas en su lugar y que las llamemos también como se llaman, ¿verdad? Yo de verdad les digo, de mi experiencia, no es necesariamente llenar de plazas, es hacer las cosas de la mejor manera posible. En algunos casos sí hacen falta, sí definitivamente. Pero si somos más efectivos y más eficientes, si los hospitales que están en la línea logran ayudarnos a sacar verdaderamente el trabajo y no tramitar pacientes, yo le aseguro, doctor, que su salón de emergencias va a bajar hasta un 50%. Y no le voy a preguntar ahora porque no es el momento, pero yo le aseguro que usted ahí tiene la mitad de la población de esas regiones o más. Entonces, ahí es donde a uno le duele que inversiones importantes no estén dando los resultados para los que fueron construidos. Y por supuesto, doctora, ustedes pagan la factura y no se vale tampoco. Porque cuando se hace un esfuerzo importante por hacer las cosas bien, siempre se ve el punto malo. Yo se lo puedo decir con cada noticia que sacan de mí. Si no me piden la renuncia una vez al mes, ya creo que estoy haciendo algo mal. Pero la verdad es que, y a veces soy muy sincera y peco de eso, pero yo creo que yo no estoy aquí para mentirle a nadie. Y tengo que decir la realidad de lo que yo tengo. Y también tengo que aprender a que hay cosas que mejorar. Realmente es una injusticia que este hospital colapse porque otros no están haciendo lo que les corresponde. La caja es una, ser una, pero realmente ser una. Y ayudarnos. Cuando oigo al doctor decir que solo el San Juan me rompe el corazón, porque no es solo el San Juan. Todo el sistema debería ayudar. Y eso es algo a lo que tendremos que avanzar, de que las listas de espera sean únicas. Sean únicas y el que está de último, que entre de primero a que se le resuelva su problema de salud. Pero doctora, ¿cómo nos cuesta cambiar los enfoques de lo que se ha venido haciendo por años? Pero bueno, yo creo que aquí, si podemos tener algo, es una población comprometida, lo dicen los números. Y creo que vale el boleto de darle a Pérez Celedón la mejor salud que merecen. Y que sea de verdad zonas azules, pero con calidad de vida.